Después de una primera función este año y de la temporada de lluvias, se reactivará nuevamente el Teatro al Aire Libre Bonampac, ubicado en Tuxtla Gutiérrez. Después de varios años y meses de inactividad en este lugar, para la actividad cultural en la entidad. Ya de alguna manera ya se reactivaron los vestidores, la duela y ya nada más sería limpieza general, por el tiempo de agua que está al aire libre, pues es obvio que esté sucio, pero ya para ese día va a estar bien. Se va a reactivar y vamos a esperar a todas las familias y chiquitines, que en realidad ese es su espacio, y para toda la familia, entonces los esperamos, ese es el día 12 de noviembre, ahí en el Teatro Bonampac. Este y otros recintos culturales se reactivarán con el 23 Festival de Danza Mexicana Candox 2022, que se realizará del 22 de octubre al 26 de noviembre, con diferentes sedes, una de ellas, el Teatro al Aire Libre Bonampac. Hace muchos años ahí se hacían los grandes festivales en el Teatro Bonampac, y pues toda la familia llegaba, porque es un teatro con una capacidad de 5 mil personas, entonces yo siento que ya es tiempo de reactivar, cuando menos, cuando no sea tiempo de agua, hay que hacerlo, pues reactivarlo y que las familias lo acompañemos, y que también nosotros pongamos nuestro granito de arena. La promotora de danza nos comenta que la entidad se ha dejado de apoyar al folclor, y que con estas actividades se busca unir y crear un tejido de apoyo en la sociedad, para este tipo de expresiones culturales. Bueno, la importancia de este festival es unir, porque la danza folclórica se ha ido acabando a través de las escuelas, no ha habido fomento a la danza folclórica, ni a la música chapaneca, ni mexicana, entonces la idea es unir grupos y fomentarlo a través de este tipo de espectáculos o de eventos culturales en espacios cerrados y abiertos. Entre folclor, danzón, danza contemporánea, música, exposiciones y poemas, se vivirá este festival, el cual estará dedicado al poeta tuxleco Óscar Oliva, exponente de la literatura contemporánea de la capital chapaneca. Nos van a acompañar como 20 grupos folclóricos, más grupos de marimba, y todos de danzón también, de artes plásticas, cantantes, y la verdad estamos muy orgullosos porque hemos tenido convocatoria, y esto es un festín, un festín para todo el pueblo chapaneco. Las series va a ser Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal y Tuxlechico. Para Lerda Chiapas, Eric Chendomí.